Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy, pero muy buenas tardes. Deseándole buen apetito, buen provecho. Así que con los ojos de María, hoy en este espacio vamos a hacerlo corto porque luego continuamos con esa hermosa peregrinación en ese reencuentro en Jerusalén. Así que no, por nada del mundo se pierda en esta programación, camino a Israel. A la 1 y 30 va a estar sonando por supuesto. Y quienes puedan observarlo a través de la triple W, no se lo pierdan. Bueno, es hermosísimo estos hermosos, esta apología que nos da este gran sacerdote de arte de Israel en vivo y en directo. Bien, nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Controle su musicalización Abraham Pereira. ¿Quién presenta para ustedes César Berbesi Durán y la licenciada? Su servidora Eva Cuberos, gracias, gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros en esta nueva buena programación como es su programa Con los Ojos de María. Bueno y buenas tardes a todos los que en este momento están prendiendo este dial y a los que nos acompañaron en el Santo Rosario, el Señor les bendiga. Vamos a un nuevo tema, bueno no es tan nuevo porque nuestra hermanita Luz Miriam inició, yo no lo pude oír porque estaba sin luz, si no teníamos luz y habló de San José, el gran santo que el Señor nos dejó como es el Padre adoptivo de Jesús, San José. Así es y continuando porque estamos atacando y contraatacando desde ese programa Con los Ojos de María. Bendiciones también les envía a la hermana Luz Miriam, ayer empezó este hermosísimo tema. Digo atacando y contraatacando porque tenemos que conocer más a profundidad este santo, gran santo varón que nos ayuda en estos tiempos difíciles también e intercede ante nuestro Señor Cristo céntrico por nosotros que somos pecadores. Por eso vamos a conocer en estas pequeñas reseñas, en esta parroquía un poquito más de San José. En este periodo de espera sucede algo que como es natural sorprende a María y desconcierta a José. El evangelista Lucas nos lo dice, a los seis meses Dios mandó al ángel, al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar una virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Luego de saludarla con alabanzas hasta de Carla sorprendida, el ángel le anuncia, escuchen bien, por favor, vamos a culturizarnos con esta doctrina católica, que es lo que el ángel le anuncia. Le dice el ángel, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar en cinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Si desean buscar, escudriñar, la cita bíblica está en San Lucas capítulo 1, versículo 26. Todos conocemos las razones que llevaron a María a pedir una explicación. Ella era virgen y no había convivido con ningún hombre. No entendía cómo iba a respetar su feminidad con un hijo en circunstancias tan extrañas. Y el ángel le asegura que el hijo lo concebirá por obra y gracia del Espíritu Santo, lo que para ella es suficiente razón para quedarse callada aceptando la decisión de lo alto. José trabaja entre tanto denodadamente porque quiere acomodar la casa en la que vivirá María y los hijos que Dios quiere darles. Ya todos saben de su compromiso y lo aprueban. Son ambos excelentes jóvenes y magníficos hebreos. Pero todos se percatan de que el vientre de María crece. Y como era relativamente común, pensaron que ella y su prometido habían adelantado acontecimientos. Pero José sabe que aquella criatura que crece en el seno de su amada no es suya y comienza entonces un verdadero calvario. Algo le dice que no debe creer que María le haya sido infiel. Es una muchacha ejemplar pura a toda prueba, pero los hechos están a la vista. La ley le autoriza para que haga pública la verdad y castigue la supuesta infidelidad de su prometida. Denunciándola en público y repudiándola sin atenuantes. Pero es tal el aprecio, el amor que siente hacia ella, que no quiere someterla a tal ignominia. Duda, se lleva las manos a la cabeza, ora y toma una decisión. Romperá el compromiso sin dar explicaciones a nadie. Así todo el mundo entenderá que ambos habían llegado a la conclusión de que no congeniaban hasta el punto de vivir unidos para siempre. Podemos dejarlo ahí para que ustedes se vayan formando una idea, imaginando todos y todas esas situaciones complicadas por las que San José tuvo que pasar. Difícil. Por eso es un santo varón. Vamos, cuando tenemos la una, ocho minutos, voy a recortar el tiempo. Vamos a escuchar el siguiente tema musical y ya regresamos. Ya regresamos con su programa con los ojos de María. Radio Natividad te invita a la peregrinación virtual desde Tierra Santa. De lunes a domingo, dos de la tarde y diez de la noche, en vivo por Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. En nuestro canal de YouTube. Corre la voz. Radio Natividad. La voz de Dios. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Seguimos con su programa con los ojos de María, hablando de nuestro gran santo San José. Vamos a hacer una consagración a este gran santo que nos ha dejado el Señor. Consagración a San José. Oh, queridísimo San José, me consagro en tu honor y me doy enteramente a ti para que tú siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino a la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente a la vida interior. Siguiendo tu ejemplo, que todos mis actos sean para la gloria más grande de Dios, en unión con el divino corazón de Jesús y en el corazón inmaculado de María. Oh, bendito San José, ora por mí para que pueda compartir en la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén, amén, amén. Esta es una oración de San José, consagración a San José, pero también uno le pide al Espíritu Santo que le ilumine y lo puede hacer de corazón. Pedirle a San José que una nuestro corazón al corazón de él para que podamos tener, para que podamos gozar de alguna de estas virtudes que él tuvo, como es la fe ferviente que él tuvo. Amén. Amén. Vamos con la Teresa de María en casa, por favor, acompáñanos. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado hoy. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado hoy. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado hoy. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evita la invitación que hay, por favor. Así tenemos, vamos a pasarle. Ah, ok, por el tiempo no podemos pasar, pero después más adelante pasaremos el audio que nos envía el Padre. Sí. Sí, el Padre Ricardo, sobre la invitación para cada uno de ustedes, los oyentes de esta gran emisora. Estuvimos con la bendición. Saluda al Padre Ricardo Prato, párroco de la Iglesia Sagrada Corazón de Jesús, la Casa de San Cristóbal. Y la parroquia está organizando una bonita campaña de labor social en atención a todos aquellos niños que están asistiendo para la jornada de sedulación allí en el Saime, en el sector de la castra. Estamos invitando a toda la comunidad parroquial de la castra para que puedan dar su aporte, su granito de arena en llevar hechas o para preparar algunas arepitas para ayudar a estos niños que vienen de diferentes zonas de nuestra región y que, pues, llegan con esa necesidad de a lo mejor no tener alimento. Que Dios les bendiga y que la gracia de Dios les acompañe siempre a ustedes, que siempre se desbordan en generosidad. Muy bien, recuerden, nosotros acá en el Táchira somos muy, pero muy solidarios. Estuvimos con la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Presentó por ustedes César Pérez y Turán, controles y musicalización, Abra Pereira y la licenciada. Su servidora Eva Cuberos. No se aparten de Radio Natividad, ya viene inmediatamente con el Padre Juan Solorzano desde Israel. Con el programa Camino a Jerusalén. Gracias. Gracias.